¿Dónde creen que me tocó sentarme? Voy a poder comprobar que A no es una fantasía. Esto es una alfombra bastante diferente. No hay tanta gente como que esté entrevistando, que esté viendo la alfombra. Sino como que todo el mundo vino cool y se vino a tomar una foto. Está a punto de entrar, así es que vámonos, 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 porque está a punto de empezar esto. Diego Cárdenas y Jorge Asalto, los mules. ¡Qué bonito sorpresa! ¡La mujer del momento! ¡Ah! ¡Miren a quién tengo aquí, una bella favorita del amor! Oigan, nosotros presentamos la categoría donde ganó Dome y le tengo un regalo. Perdí mi mochila. Es que me quedé escribiendo y me pendejo. Y ya no, me la quito. ¡Hola! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés, uno muy especial. Yo soy Jorge Asalto. Yo soy Diego Cárdenas. Y estamos en Cancún porque el día de hoy son los premios tú. Pero como siempre, esta historia no comenzó aquí. Perdí mi mochila. Es que me quedé escribiendo y me pendejo. Y ya no, me la quito. ¿Sabes cómo me di cuenta de que no traía la mochila? Me llegó una notificación del AirTag. Ya había dejado las llaves. Dice que sigue en el aeropuerto. Llegamos a un hotel que no había conocido. El Nickelodeon Hotel and Resorts. La casa de Bob Esponja, güey. ¡Hemos llegado por fin! La verdad es que siento que Diego y yo llevamos varios años siendo Rulés y siendo familia naranja. Y esta vez que estamos acá en este hotel, pues se siente como de familia. Todo está muy cool. Llegamos al lugar donde justamente va a ser la premiación. Dentro de este gran hotel, el Hotel Nickelodeon, hay un teatro. Y la verdad es que está increíble. Nos acaban de traer para acá, a este venue, porque vamos a empezar el ensayo de la sección que nosotros vamos a conducir. Vamos a presentar la influencer femenina más importante del año. Es momento de ensayar. Oigan, nos hemos reencontrado con amigos, literal. Me siento en familia en los premios 2. Nosotros somos los afortunados en los 2 Awards de presentar a las lideresas en creación de contenido. Y este es el momento para que en los 2 Awards premien todo el talento, la fuerza, belleza, estilo y todo el trabajo de la influencer mujer más destacada del año. Ya acabamos. Ya salimos. Qué rápido, vamos a la cerca. Ya están puestos todos los lugares donde nos vamos a sentar y dónde creen que me tocó sentarme. Voy a poder comprobar que A no es una fantasía. Es una hoja, güey. No, no vive en nuestras mentes. Solo vive en esta página. Hoy la vamos a conocer, va a estar aquí al lado. Estamos sentados al lado de Ari Tenori. Y al lado de nosotros... Ya lo que es. Tengo a Carlitos. A Yankee con una foto de cuando tenía 4 años y unos cachetes de aquello. Y mi guarura que también tenía como 8 años. Todavía ni entraba a la prepa. Ari Tenorio, vas en todo el lado de nosotros. Tenemos el privilegio de acompañarte en esta noche. Ay, va a conducir la red carpet, ¿no? Sí, una cosa. Y yo mira cuánto brillo, cuánto flow. Yo creo que les preguntes cuánto cuesta el outfit a cada uno. Ahí veremos. Oigan, estoy dando el preámbulo porque se me acaba de ocurrir hacer para el siguiente video un video que se llame ¿Cuánto cuesta tu outfit en los premios? Comenten acá abajo si quieren ver. ¡Ya la tengo! Amigos, me acaban de devolver mi mochila. Diego va a revisar que todo esté en su maleta. Revisa bien porque puede que falten cosas, pero yo me... En cuanto supe que tu visa y pasaporte estaban en la mochila. Visa y pasaporte, sí. Lentes que me acababa de comprar en el aeropuerto. Mi mochila, mi computadora. Dieguito, condones. Como que ya se me quitó un peso de encima. Ahora sí está absolutamente todo ready para que podamos estar en los premios y disfrutar el hotel al 100. ¡Somos ricos! ¡No, idiota! Dieguito trae mucho dinero. ¡Somos ricos! ¡Miren! Con razón, Diego. Estabas bien preocupado por tu mochila. Se nos está haciendo tarde. Vamos a la habitación. Tenemos que cambiarnos, comer. Después, volvernos a cambiar para estar listos para los premios. Ahora lo que necesitamos es el número de nuestra habitación porque en realidad llave ya tenemos. En el momento que entramos al resort nos entregaron esto que además de ser nuestra llave vamos a poder pagar, vamos a poder hacer mil cosas con esto para que no tengas que cargar nada, absolutamente nada, mientras estés aquí. Jorge ya fue por nuestra habitación y en cuanto estemos ahí se las presento. Llegamos a las habitaciones. Las dos maletas son mías. Diego perdió su maleta y le tuve que prestar la maleta verde preciosa de Jorge Ansado. Comenta aquí abajo si extrañas la carrera de maletas. Yo sí le extraño. Necesitamos viajar más. Un empujón de maletas para saber cuál corra más. Mira la mía, güey. ¡Papá! Las dos son tuyas. La de mira qué malas estrelló primero. Vamos a ver si la llavecita de bomba esponja funciona. ¡Oy! ¡Y pum! ¡Oye, qué bonito está, güey! ¡Y tenemos vista al mar! Y en nuestra vista incluye a los picos. ¿Qué pasó? Está perreando, Tony. Aquí hay una puerta que yo creo que irá a la habitación de al lado porque ves que no me vamos a hacer las habitaciones de al lado. ¿Quién tendremos, debes? Está abierta. Está abierta la base. Sí, está abierta. Venga. Creo que hay alguien en el baño, güey. Venga, se va. Hay música. ¿Hay alguien? No hay nadie. Tenemos una habitación extra. Acá hay una cama en esta habitación, güey. ¡Wow! Es muy diferente a la nuestra. Es de las tortugas niñas, de luz. Güey, sí es de las tortugas niñas. Ok. ¿Cuál eres de las tortugas niñas? Nunca vi las tortugas niñas. No voy a llegar el dueño. Sin querer nos pudimos meter a una habitación diferente a la nuestra. Sin querer. ¡Ay, ajá! Hay que enseñárselas rápido. Ok. Aquí hay una cama matrimonial. Tiene la misma sala, un pequeño comedor y la cama extra. Se puede replegar así y entonces ya no se ve y guardas espacio. Estos son unos botones. ¿Ya viste? Bueno, vámonos de esta habitación porque no quiero que nos corran. No queremos que nadie nos vaya a cobrar esta habitación extra. El baño está bastante bien de lugar. Tenemos una tina de este lado, regadera, el trono donde uno corona cada noche. No hay mucho más que explicarles. Las camas son como matrimoniales, no son tan grandes. Y mira. Hay detalles hasta en el techo de la habitación que están súper chidos. Es una gran habitación, de verdad, para pasar un fin de semana chido, eh. Y la segunda parte de la habitación es como la parte donde puedes estar relajado. Hay un comedor donde, por cierto, nos dejaron dos huevitos de chocolate. Hay como una sala, además del comedor, donde los cojines están tematizados. Ahí están Gary, están las meluzas de con la esponja. Un cuadro de pop. Todo el hotel está decorado con este tipo de imágenes. Son diferentes bocetos de los caricaturistas que crearon las caricaturas de Nickelodeon. ¿Son los de verdad? Sí, son los de verdad. Son los originales. Hay detalles muy buenos que no se notan mucho, pero cuando vas estando aquí más tiempo los vas notando como por ejemplo que esta lámpara está escurriendo slime. Tiene una lámpara con slime. Y prende verde, güey. Todo está hecho específicamente para que sea de Nickelodeon. Todos los personajes están representados en diferentes cosas en este hotel. Detrás de esta puerta el bar. Pero además los portavasos también están tematizados. Tienen a Patricio. ¿Ves esto? Mira, Patricio estrella. Patricio estrella. Todo, todo, todo está tematizado y eso me gusta. Detalles como esa pantalla, por ejemplo, que es una pantalla normal pero está rodeada de un globo como si estuvieras hablando. Yo les iba a enseñar realmente qué hay en el Servibar, güey. Porque recuerda que este hotel es todo incluido. Entonces, todo lo que hay en este refrigerador te lo puedes comer. Hay chocolates. Pensaría que por ser un hotel familiar o para niños que es Nickelodeon no habría alcohol y ¿qué creen? Hay harta cerveza y de la que quieras, ¿eh? De este lado una manita. Chalita. Muchas gracias. Estamos listos. Nos estamos encontrando en el lobby con todo el mundo. ¿Cómo estás, Yankee? A la madre. No sé qué se pone el pelo y se me está dando el bigote y no me gusta. ¡Tengo bigote, güey! ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué debería de hacer con su pelo? Se me olvidó cortarme el pelo. Como yo sí sé, yo sí me peiné para un lugar como este porque en la playa se esponja el cabello. Perdóname, risitos de oro. Creo que ya no hay alfombra roja. Creo que ya se acabó. Pero es que las camionetas no nos traían. Estábamos todos encerrados allá. O sea, no solo Diego y yo. Este güey siempre se va a llevar todas las camionetas. La Besivanda, César y Caro. Todos estábamos allá esperando y ya nos cerraron la alfombra roja. ¿Qué creen? Pues que sí hay alfombra roja. Esto es una alfombra bastante diferente. No hay tanta gente como que esté entrevistando o que esté viendo la alfombra. Sino como que todo mundo vino cool y se vino a tomar una foto. Lo estamos pasando bien. Resulta que uno de los medios que está entrevistándolo. Fue alumno de Jorge hace un par de años que vino a dar unos cursos acá a Cancún. Está a punto de entrar. Así es que vámonos, vámonos, vámonos porque está a punto de empezar esto. Es el primer evento que vengo después de estar en Mira Quién Baila y mucha gente, mucha gente se acerca a decirme y a felicitarme por los bailes. Y aunque pareciera normal para mí es como un poco extraño porque el programa realmente no se ha visto en México. Se vio solo en Estados Unidos. En México se transmite hasta el próximo año, en el 2023. La gente lo vivió con nosotros en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Los amo. En serio, los amo. Es increíble. Muchas gracias. Los amo mucho. Estoy muy feliz. En los Two Awards, Diego Cárdenas y Jorge Asalto. Los Mulers. ¡Qué bonito son! ¡Eso! ¡Bona Cancún! ¡Qué chido volver a estar en el escenario de los Two Awards! Nosotros somos los grandes afortunados en los Two Awards de presentar a las lideresas en creación de contenidos. La ganadora es... ¡Dome Limba! ¡Un aplauso para Dome! ¡Por favor! ¡Estoy muy feliz! Estoy emocionada. Muchas gracias a la revista Two. Me encontré a una guapa. Es muy alta. Es guapa. Es Ari Tenorio. Hola, Ari. Hola, ¿me hablas? Sí. Yo dije una señorita guapa. Yo dije, seguramente es conmigo. Obviamente, es contigo. ¡La mujer del momento! ¡Ah! No te la voy a robar nada. Tantito, nada más. ¿Sí puedo? Así, yo la agarro de acá. ¡No corre peligro! Siempre estamos pegados. ¿Ah, sí? ¿Qué tan pegados están? Así. No, de que así comiendo. Comemos así. O sea, no vamos al suelto. Se ven muy guapos juntos. La pareja del momento. La pareja del momento. Bueno, ahora son tres en esta familia. Muchas felicidades, amigos. Sí. Con two awards, tengo al lado de mí a Katia Vlogs. Qué gusto verte. Ey, creo que es la primera vez que sales en nuestro canal de YouTube. Un honor para nosotros. No, el honor es mío. Miren a quién tengo aquí, una bella favorita del amor. La agarro en cuatro. Digo, no, 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 en cuatro no. ¡Espérate! La agarro en curva. Nosotros andamos platicando. La agarro en curva. Perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, yo te respeto mucho. Ahí vas, hombre. El de ellas. El de ellas, pero a mí también, yo también quiero un cuatro. Espérate, que con todas puedo. Oigan, nosotros presentamos la categoría donde ganó Dome. Y le tengo un regalo. Es la hojita donde viene tu nombre. Nosotros cuando ganamos un premio tú, guardamos esa hojita porque alguien nos la dio. Y por eso la guardé para dártela a ti. Para mí llega primero esto que el premio. Por lo menos, mami, si gané, mirad. Buenos días. Qué noche la de anoche. Por eso traemos lentes. La verdad es que yo, yo sí estoy crudo el día de hoy. Yo ni me acuerdo de la cruda. Estamos justamente saliendo de la habitación. Los premios ya fueron ayer en la noche. Y hoy vamos a ir a recorrer el parque acuático porque este hotel también tiene un parque acuático. Necesito que ustedes vean la entrada del hotel. Es increíble. Aquí está una tortuga ninja. Comenta aquí abajo si te sabes el nombre de esta tortuga ninja. Acabamos de entrar al parque acuático de Nickelodeon. Aunque no te quedes hospedado en el hotel, puedes entrar. Pagas un boleto, literalmente, y entras. Y los que están hospedados en el hotel tienen entradas gratis todos los días que estén acá. Y una de las primeras cosas que nos encontramos, que está bastante cool, es que hay foto oportunities como este. Pero te toma fotos solas. Acá escaneas tu pulsera. Una, dos, tres, seis, cinco. Ay, me tocó arenita. Otra, otra. En cuatro segundos vuelve a tomar otra. Eso. Ahora, dentro de unos minutos, aparecerá. Dentro de esto lo escanaremos en una de las pantallas que están ahí adentro y podremos descargar nuestras fotos. Está muy cool. Nunca en mi vida había visto que de una sola torre salieran siete toboganes al mismo tiempo. Y solamente eso sucede aquí en el Nickelodeon Hotel and Resort. Oigan. Mira, ahí está saliendo una persona. Hoy no nos vamos a subir porque queremos regresar, pero voy a atraer a personas que realmente van a disfrutar. Oye, yo también realmente lo voy a disfrutar. Siento que lo va a disfrutar más Guillo, Gavini, Gael. Y luego ya tú y luego yo. Imagínate subirte borracho a eso. Comenta aquí abajo si quieres que regresemos y nos subamos a todas las atracciones. Dicen que el más fuerte es el azul, que es caída libre. Que están viendo en este momento en pantalla. Hay un lugar donde cae una lluvia de slime. A la una y media de la tarde. Ay, no. Hace hora y media. Nosotros seguíamos dormidos. No nos podemos subir a los toboganes. Ya no hay lluvia de slime. Diego, ¿qué pasó con tu plan? Nosotros nos tenemos que ir a otro hotel aquí en Cancún que cumple un año y vamos a ir a festejar con todos. Rulers, este video se está acabando por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en los premios tú. El show de Fede recibió un premio y eso nos pone muy felices. Rulers 24-7 está por empezar. No te lo pierdas. Y ¿saben qué, Rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! Te amo. Hace mucho que no gritaba tanto, pero estoy muy contento. ¡Ganamos un premio! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!